El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, fue vinculado a proceso por un quinto delito, el segundo a nivel federal, que le imputó a la Fiscalía General de la República, en este caso por su probable responsabilidad en la Comisión de Delincuencia Organizada. Este delito está relacionado con otros dos por operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado que dieron pie a su detención en Panamá el 4 de junio de 2017 y su posterior extradición. A Borges se le acusa de actuar en complicidad con funcionarios públicos durante su gestión, familiares, amigos y empleados, en la probable enajenación, adquisición y ocultamiento de origen, destino, movimiento, propiedad y titularidad de 22 bienes inmuebles de la Reserva Territorial, entonces administrada por el Instituto del Patrimonio del Estado. Conforme al razonamiento de la FGR, conforme a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, primero se configuró el delito de peculado, luego el de operaciones con recursos de procedencia ilícita y finalmente, al análisis de esos dos, se le llegó a la conclusión que igualmente las conductas desplegadas por los imputados, entre ellos Borges, configuran inicialmente el delito de delincuencia organizada, por el cual un juez federal lo ha vinculado a proceso. Desde finales de 2019, la FGR intentó hacer la nueva imputación por delincuencia organizada Borges Angulo, pero necesitaba la autorización del gobierno de Panamá, toda vez que solo podía juzgarlo por aquellos delitos que fueron materia de la solicitud de extradición. Borges permanece recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, en Morelos, desde 2018.